Las noventa y nueve dejo en el abrigo y por las montañas a buscarla fue Una entre cien Hay una historia en la Biblia que habla de las cien ovejas Donde una cogió y se mandó a jalar La chiva loca, se cogió y se mandó a jalar a hacer lo que le dio la gana Y la historia narra que el pastor dejó las otras noventa y nueve seguras en el abrigo, en el redil Y se mandó a jalar con su vara y su tapeque y se fue a buscarla hasta encontrarla Este mensaje quiero dedicárselo a todos ustedes que de alguna forma ya estuvieron delante de Dios Y ya recibieron esa felicidad de la salvación Que tuvieron una vez algún momento que oraron y en una posición de fe decidieron entregar su vida a Cristo Pero se mandaron a jalar Y al igual que esa oveja Decidieron hacerlo lo que quisieron Se aburrieron, se aburrieron de estar en la iglesia O tuvieron problemas O de una forma u otra Decayeron No les dio Y se mandaron a jalar Y yo les digo A ustedes Yo los llamo Vamos para la casa de vuelta Le digo una cosa Por más Por más grande que sea la excusa Jesús Tiene una Misión que cumplir Porque Jesús dijo Y yo tengo que hacer la voluntad del Padre Y la voluntad del Padre Es que de todo lo que Él me dio Yo no pierda nada Sino que lo resucite Y yo adelante Jesús No está preocupado En qué fue lo que vos hiciste en este tiempo Lo que Él quiere Es abrazarte Limpiarte Poner un anillo en tu dedo Ratificarte Como su hijo Y hacer una tremenda fiesta ¿Qué me vas a decir? Que en este tiempo Cometiste pecados terribles Bueno, yo también Que la iglesia Tuviste problemas La iglesia que te lastimaron Oh, a mí Yo tuve problemas con pastor Yo tuve problemas con líderes Que tu familia Ah, yo también tuve problemas con familia Me vas a decir Que hiciste cosas Muy feas En esta temporada No sé si conoces La historia de Pablo En la Biblia Pablo Estaba Consintiendo Guardaba la ropa De los que lo estaban matando Esteban Entonces Ustedes que han estado Alguna vez En la iglesia Y experimentaron La salvación Y el estar Del lado de Cristo Saben de lo que estoy hablando Pablo Creía que estaba haciendo Las cosas correctas Hizo barbaridad y media Y cuando recién Él Pudo estar cara a cara Con Jesús Él entendió lo que hizo Y él tomó una posición de fe Y cambió de actitud La historia del hijo pródigo El hijo pródigo Hizo barbaridad y media Y tiró Por el aire Todo Lo que era su parte Pero cuando él decidió Volver A la casa A su padre Su padre Salió al camino A agarrarlo A abrazarlo No hay más excusas No tenés excusas Vení Estás cochino Estás sucio Estás borracho Estás drogado Por último Cogiste Tendencias sexuales No sé Qué habrá pasado Con vos Pero una cosa Te digo No interesa El estado En que estés Solo vení Vení Jesús Está ansioso De darte Otra oportunidad Porque no Te va a soltar Así querrás Escaparte Así querrás Irte lejos Así querrás Hacer de todo En contra tuya En contra de los Cristianos En contra de lo que querrás Jesús No Te va A soltar Porque Él es fiel A A él mismo Y él Tiene Que cumplir La voluntad Del padre Y la voluntad Del padre Es que él No te pierda Y él No te va A perder No interesa Que hayas hecho No interesa El tamaño De la barbaridad Que hayas hecho Jesús Te está buscando Jesús Va Cruzar Montañas Valles Mares Lo que sea Para ir atrás De vos Entonces Te está llamando Volvé El tratamiento Jesús lo va a hacer No es posible No es posible Si conmigo Fue posible Con vos Mena Si conmigo Con todo lo que yo hice Ya en mi vida Fue posible Con vos Tal vez vaya a ser Más fácil Vení Jesús Te llama Porque no Te va a soltar Él lo prometió Y él Lo va a cumplir Y yo Te animo Volvé a casa Rápido Amén Amén Amén